¿Cómo estamos amigos? Espera que cada vez se vuelva en este 14 de agosto O es que el lunes 14 de agosto Por ahí nos vemos en la boda de Violeta y de Jesús Por ahí lo que viene siendo el ejido San Francisco de Tula, Tamaulipas A eso de las 12 de mediodía por ahí será la misa en la iglesia de San Antonio de Pado A las 3 de la tarde por ahí será la rica comida Ahí en el campo deportivo del ejido San Francisco Donde por ahí estará amenizando a América y la Legión Y ya por la noche en el bailongo estará los cadetes de Juan y Rogelio Y por la herrera y su tormenta chicanas Pues ahí nos vemos en la boda de Violeta, Rodríguez y Jesús Duque Por ahí han elegido San Francisco de Tula, Tamaulipas Por así que este 14 de agosto Por ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos Y a reposar el canto